Era hermoso correr como niño por el campo de tu mano Ver el atardecer cuando el sol tiñe de rojo en lo lejano Y envolvernos en un beso prolongado Y sentirnos bien con piel enamorados Que tonto soy, estoy llorando Nuevamente las cenizas cobran fuerza Como si hoy tu adiós apenas sucediera Y eso fue hace casi un año en primavera Que tonto soy, estoy llorando Como pájaro pequeño entre la hierba Como si hoy tu adiós apenas sucediera Y eso fue hace casi un año en primavera Yo que diera, no sé, por robarle unos segundos al pasado Y tenerte otra vez simplemente unos minutos a mi lado Y envolvernos en un beso prolongado Y sentirnos bien con piel enamorados Que tonto soy, estoy llorando Nuevamente las cenizas cobran fuerza Como si hoy tu adiós apenas sucediera Y eso fue hace casi un año en primavera Y eso fue hace casi un año en primavera Y eso fue hace casi un año en primavera